Dios, estoy intentando probar a ver como puedo hacer para que no se me vea tan blanco pero me he dado cuenta que soy yo, no es la luz, o sea, reflejo, es maravilloso, o sea es perfecto, bueno, a ver, os iba a decir chicos, esta tarde voy a estar haciendo 3 directos, vale son 3 directos que los voy a hacer en Twitch, realmente porque voy a probar 3 juegos diferentes vamos a estar jugando al New Dan, vamos a jugar a Neverlyria y luego después también al Meppel Station son los 3 jueguecitos que quiero probar, entre medias es posible que haga un pequeño parón porque tengo que probar el servidor del 7 Days, que bueno, pues lo están configurando y lo más seguro es que esta tarde lo tengamos que probar por lo menos para ver que podemos entrar, etc, etc así que nada, pues lo dicho, voy a estar en Twitch, no obstante, hoy va a haber directo también dentro de YouTube porque vamos a dibujar y vamos a hablar un poquito de RPG Maker, pero eso lo más seguro es que sea luego después esta tarde noche, ahora hay momento, esta tarde voy a estar jugando al otro y voy a estar a partir de las 4 y media o sea, en unos cuarto de hora, 20 minutos, en Twitch, twitch.tv.masterdiminion, vale ya sabéis, la plataforma que no debe ser nombrada y que probablemente pues ya me hayan metido un aviso o me hayan hecho algo porque ya la he mencionado, pero bueno, que me da igual, básicamente ya sabéis, no escuchéis reggaetón, es caca, vale, nos vemos allí en Twitch, hasta ahora ya sabéis, 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 ya